Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia de prensa sobre el caso de Tatiana Trujillo. Vamos a iniciar esta conferencia dándole la palabra a Valdemar Trujillo Guerrero y Omara Trujillo Rodríguez. Respetable concurrencia, gracias por su presencia para escucharme a mí y a otras y otros como yo. Pues es preocupante lo que pasa en Chiapas. El gobierno libera a los auténticos feminicidas. A tres años y cuatro meses de asesinada mi hija Tatiana Trujillo Rodríguez, el 18 de abril del 2010, Corel Margariné Díaz Solózano, exdiputado general por el PRI, quien solo permaneció tres años y un mes en la cárcel por el feminicidio de Tatiana. Es triste admirar edificios bonitos como el de la Procuraduría de Justicia, la Judicatura, ambos del Estado de Chiapas, en donde se dio el visto bueno a esta resolución absolutoria cuando en abril de este año liberaron a Elma Margariné Díaz. Ante estos hechos vemos una crisis de justicia en Chiapas. ¿Qué clase de gente está adentro del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo? En el caso de Tatiana, el mensaje que envían es, si eres político y del partido que gobierna, puedes privar de la vida a una persona o a quien quieras y cuando quieras. Estarás poco tiempo en la cárcel. Otro mensaje envía, esto se va a repetir, la corrupción está presente como una maldición. Pobres Chiapas, una humilde propuesta para recuperar la justicia, cambiar a todos los que están ahí y poner gente honesta, muy honesta, bien evaluada, que conozca bien los casos, procesos y hacer de su trabajo un trabajo digno con respeto a la vida, reparación del daño que sancione a quien lo merezca, así sea su amigo, colega o su compadre o su hijo. Pero con esa gente que está ahí, no. Así estaremos, saber por cuánto tiempo más, viviendo una corrupción terrible que es crónica en Chiapas y difícil de remediar. Sobre el proceso penal, señores, nuestra familia como víctimas, seguiremos con el proceso para lograr algo de la poca gente honesta, hasta lograr una resolución justa que sancione con una pena debida al homicida que cometió un crimen brutal. Cuando este hombre mató a mi hija de un balazo, se fugó, dice la testigo ocular, lo vi salir, abordó su camioneta blanca, abrió el portón, cerró y se fue. Antes de esto, Elmar ordenó a sus amigos, hubo padre y hubo hijo, sacar otros vehículos. Su esposa hundió su carro de mi hija. Su defensa de Elmar, en su amparo directo, que está llevando en el segundo tribunal del vigésimo circuito, desde que mi hija se mató, falseando su declaración y que ella lo agredió. No concuerda en nada con lo que Nidia, testigo ocular, las periciales que afirman que fue un tercero quien le disparó e incluso la declaración de él que se ubica en el lugar y momento de los hechos. Otra defensa de Elmar, parte de hubo padre y de hubo hijo, y de Nidia, son sus retractaciones de los testigos. los todavía jueces honestos que hay en la apelación dictada en junio de este año y la primera sentencia condenatoria desecharon las retractaciones de los testigos de los testigos oculares. ¿Qué quiere decir retractación? Pues, echarse para atrás. Lo vi, pero no lo vi, ante presiones de gente poderosa. desecharon también las falsas declaraciones de Elmar en contra de mi hija. Así, en mayo del 2013 lo sentenciaron a 25 años de prisión. La pena mínima. ¿Pero qué pasó después? Liberan a un homicida con sólo tres años de prisión y se trata de Elmar. Después de que Elmar apelara la sentencia, regresaran al procedimiento y finalmente dictara el juez Mariano Domínguez Hernández una sentencia absolutoria el primero de abril del presente y que liberara a Elmar Darinero. Con sólo tres años. Presentamos una queja administrativa en contra de este puesto. Fuimos a la Judicatura del Estado logramos poner al juez que dio la sentencia en el banquillo de los corruptos. Ahí no dan la resolución que castiga a este juez por la sentencia absolutoria que no daba razón y no era lógica pero del homicida pero del homicida no sabemos nada sigue libre. Así el expuesto Mariano Domínguez Hernández se perdone porque no le seguiremos su recomendación cuando nos dijo ni modo señor de la justicia con la propia mano vamos a esperar ya no por mi familia sino porque Chiapas lo exigen. las mujeres ya están en espera de que esa justicia llegue a Chiapas algún día de lo contrario sus vidas están en peligro de perderla en manos de un hombre violento sobre todo si es parte del gobierno allí anidan los feminicidas la gente honesta va a tener cabida en las salas de la procuraduría cuando el gobierno sea honesto ahorita la honestidad es rechazar y ingresar ahí está condicionada para aceptar y no digas nada exigimos se reaprendan a los erróneamente liberados se resuelva con justicia el amparo que presentamos el día 13 de agosto o no es justa la penalidad que le dieron a él que es la pena mínima y se repare dignamente el daño tomando en cuenta a los técnicos menores de edad de Tatiana Trujillo Rodríguez y finalmente se sancione al juez Mariano Domínguez Hernández por el daño irreparable que nos causó ante la liberación del feminicida para que no vuelva a repetirse tener un juez así para ninguna víctima más con el apoyo de ustedes periodistas profesionistas intelectuales medios de comunicación que sean portadores de nuestra inconformidad como víctima que somos agradecemos y pedimos a Fraiva permanezca al lado de los sufrimientos de mucha gente víctimas de la prepotencia de los criminales influyentes gracias Fraiva por estar atendiente de nosotros gracias a todos ustedes por escucharnos atentamente la familia Trujillo Rodríguez acabamos de escuchar a Valmar Trujillo Guerrero quien a nombre de la familia de Tatiana Trujillo Rodríguez nos viene a recordar a expresar que la familia seguirá con el proceso hasta lograr una resolución justa y bueno vamos a remarcar las exigencias que Valmar decía bueno exigimos se reaprenda a los erróneamente liberados exigimos se repare dignamente el daño exigimos se sancione el juez Mariano Domínguez por el daño irreparable que ha hecho a la familia ahora vamos a escuchar entonces el boletín del Centro de Derechos Humanos Fraibartolomé de las Casas en voz de la abogada Lucela Preciado agradecemos nuevamente su presencia y las palabras de la abogada Marta que pone en este caso en un contexto que no está dispado y es una realidad que ya también se caracteriza por la corrupción que detalló el papá de Cristiana la lema Trujillo Elmar Darinel sigue libre a pesar de sentencia condenatoria en la apelación el segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito está por resolver el último recurso legal en el caso el Centro de Derechos Humanos Fraibartolomé de las Casas Fraiba denuncia la situación de impunidad en la que se encuentra el feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez Tatiana perpetrado el 18 de abril del 2010 en el municipio de Ocozingo por su entonces pareja y ex diputado federal Elmar Darinel Díaz Olorza quien se encuentra en libertad a pesar de existir una sentencia condenatoria por la comisión del delito de homicidio calificado la sala regional mixta zona 3 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas el 25 de junio de este año resolvió el recurso de apelación interpuesto por familiares de Tatiana y la Fiscalía del Ministerio Público en la que se dictó sentencia condenatoria en contra de Elmar por el delito de homicidio calificado dictándole la pena mínima de 25 años de prisión establecida en el artículo 163 del Código Penal del Estado de Chiapas asimismo dicha sentencia le condena el pago de 43.041 pesos por concepto de reparación de daño y ordena su reaprensión sin embargo hasta la fecha Elmar se encuentra en libertad Elmar Darinel se amparó contra la sentencia que lo condena el amparo fue admitido por el segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito con el número 702 del 2014 el pasado 22 de agosto del 2013 cabe señalar que la familia de Tatiana interpuso también el día 13 de agosto un amparo directo en contra de la sentencia indicada pues están en desacuerdo por la pena mínima de 25 años impuesta del Mar Darinel día solo órzano que como repetimos es la pena mínima para un homicidio calificado y que no toma en cuenta el contexto de violencia sistémica las particularidades personales del Mar Darinel así como las agravantes respecto al modo y circunstancias en las que se cometió este feminicidio además que la cantidad fijada por reparación de daño que vuelvo a repetir es de 43.041 es limitada y no contempla una reparación integral por la magnitud del hecho como centro de derechos humanos manifestamos nuestra indignación respecto a la impunidad en el feminicidio cometido en contra de Tatiana madre de tres menores a quienes junto con su familia no se les ha reparado de forma integral del daño consideramos que el sistema jurídico del estado de Chiapas es responsable en acción omisión y a que esencia al no garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas tomando en consideración los compromisos adquiridos por el estado mexicano ante la firme ratificación de diversos tratados internacionales tales como la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belém do Pará en cuyo preámbulo se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que establece la prevención investigación y castigo de todo acto de violencia contra la mujer este centro de los derechos humanos exige primero la detención y sanción penal a Elmar Darinel Díaz Olorzano responsable del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez segundo se resuelva el amparo directo a favor de la familia garantizando el derecho de acceso a la justicia por el feminicidio cometido en contra de Tatiana Trujillo Rodríguez tomando en cuenta el patrón de violencia sistémica en contra de las mujeres del estado de Chiapas respete los principios de impartición de justicia pronta expedita e imparcial y se incorpora en su sentencia una perspectiva de género la impunidad facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia hacia las mujeres envía un mensaje de tolerancia y aceptación en un contexto alarmante de elevadas cifras sobre el feminicidio en Chiapas según estadísticas de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas en lo que va del 2014 se han registrado 24 feminicidios en la entidad negándose el gobierno mexicano a declarar la alerta de género como mecanismo que apoye en la prevención de feminicidios y violencia hacia la mujer como antecedentes del caso el 19 de abril del 2010 aproximadamente a las 6 horas en Ococino fue hallado en su casa el cuerpo sin vida de Tatiana asesinada por él a quien se le dictó sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado por el juez tercero de ramo penal para la atención de delitos graves de los distritos judiciales de Chiapas y Tuxla sin embargo y después de haber habido una apelación que repusiera el procedimiento el 1 de abril de 2014 el margarín el día Solorzano fue liberado mediante una segunda sentencia de primera instancia siendo esta absolutoria y que aquí agregó que no hubieron elementos nuevos que aportaran durante la reposición del procedimiento de nuevas pruebas que pudieran variar ese fallo que ya había sido condenatorio y como ya lo refirió la familia fue dictada por el juez Mariano Domínguez Hernández entonces juez mixto de primera instancia en oposición de quien lo único que sabemos es que le pidieron su renuncia por este caso y por el que se interpuso una queja administrativa que todavía no tiene una resolución el lema que vemos en la loma en Chiapas y una asesinada más es parte de las frases que en la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas hemos estado pues dando a conocer como una forma de comunicación con la población en las calles y a través de las redes de internet nosotras quienes integramos la campaña esta campaña estamos ahora solidarizándonos con la familia Tatiana estamos haciendo también un llamado a una solidaridad nacional e internacional para que se participe en acciones de acompañamiento a la familia Tatiana exigiendo no más impunidad les estamos invitando que consulten el blog contra feminicidio CH .wordpress.com y a través de nuestras redes que también se llaman así en Chiapas ni una más con hashtag no más impunidad vamos a promover justamente acciones que acompañen las exigencias que Valdemar nos decía en el inicio entre ellas y fundamental que la familia esté exigiendo se reaprenda a los erróneamente liberados en este caso a Elmar Dariné pero también hay otros casos de feminicidas que han sido liberados en este año por favor estar con en este caso por favor de la vida no más como nos vemos en este caso por favor